El concejal de Igualdad, Emilio Zaplana, ha presentado esta mañana el nuevo Servicio Municipal de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, que pretende ofrecer una atención integral tanto a las mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas como a sus hijos, que en muchos casos son testigos de las situaciones de violencia que se viven en el hogar. Todos sabemos que esto es muy importante y nos parece que es dar un paso hacia adelante, puesto que hasta ahora se concibía la mujer, la única víctima de esa violencia de género era la mujer, pero nosotros pensamos que los hijos son también grandes víctimas y a los cuales hay que atender de una manera específica y especializada. Son en muchas ocasiones niños y niñas que están observando cómo se produce la violencia de género en casa y creemos desde la Concejalía de Igualdad que es necesario ir más allá y prestar atención también a esos niños con un servicio específico. Las mujeres que decidan acudir a este servicio recibirán atención social, psicológica, laboral y económica. En este sentido, el edil de Igualdad ha destacado que el Ayuntamiento otorgará una ayuda económica a las mujeres víctimas de la violencia de género mientras se resuelve la prestación que dan otras administraciones y que suele tardar aproximadamente unos dos meses. Esto también es algo importante, puesto que mientras reciben la RAI, la renta activa de inserción, pues suelen pasar, desde que se solicita hasta que la reciben, suelen pasar alrededor de dos meses. Dos meses en los que esas mujeres no tienen ingresos cuando salen de casa precipitadamente y no trabajan. Entonces, desde el Ayuntamiento se va a hacer un esfuerzo para dotarles hasta que cobran, hasta que llegan a cobrar esa pensión, esa ayuda, perdón, pues se les va a dotar de una ayuda municipal para que puedan superar ese mes y medio, dos meses que suele tardar la RAI en llegar. En cuanto al apoyo psicológico, además de atención individualizada, también se llevarán a cabo terapias de grupo, junto a otras mujeres que han sido víctimas de maltrato, para ayudarles a superar esta situación. En cuanto a la atención psicológica, incluye un programa de tratamiento individual y o grupal. El protocolo de tratamiento propuesto, pues intentaremos que sea amplio y flexible. La amplitud del programa está en función de la cantidad de aspectos psicopatológicos generados por el maltrato continuado y las necesidades de las víctimas. Todo ello plantea la necesidad de un programa escalonado y bien estructurado, de modo que lo que se presente sea un tratamiento combinado que conste tanto de sesiones individuales como grupales. Muchas veces la mujer siente, esto es muy importante porque muchas veces la mujer siente que es la única que está pasando por esto. Y las terapias grupales vienen muy bien, puesto que les ayudan a conocer que no es ni el único caso y cómo, a pesar de las diferencias individuales, al final el fondo siempre es el mismo. Y la verdad es que les sirve de gran ayuda. Se trata de un servicio integral que ofrece a las víctimas no solo defensa y protección ante sus maltratadores, sino también una oportunidad de rehacer sus vidas junto a sus hijos. Tendremos un área jurídica en la que se ofrecerá información y orientación jurídica de todos los derechos que les asisten, una atención social integral que comprendería la información y el asesoramiento relativo a sus derechos y a la obtención de medidas de protección para garantizar su seguridad, las ayudas económicas y sociales existentes, los recursos generales y aquellos especializados que prestan servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Es decir, se les dotaría de toda la información al margen de prestarle la ayuda en el tratamiento psicológico, social, en esa intervención psicológica, social y demás. Junto a la atención a las víctimas también se pondrán en marcha campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la ciudadanía, así como de educación en igualdad y de prevención de la violencia, tanto en los colegios como en los institutos del municipio. No tenemos otra herramienta más que la sensibilización y sobre todo la educación, la educación de los más pequeños. Por eso, desde el SEMAVI se pretende, por medio de un agente de igualdad, que se haga especial hincapié en la educación. Por ello, pues, se establecerán talleres, este agente de igualdad establecerá talleres, tanto en colegios como en institutos, en los que se trate el tema de la igualdad en primaria y el tema de la prevención contra la violencia de género en secundaria. Ya sabéis que, bueno, ya esta parte del SEMAVI, esta parte de este servicio, ya se ha puesto en funcionamiento con la noticia que ayer di sobre los talleres que se están impartiendo en los institutos de Orihuela. Este nuevo servicio que atenderá a un trabajador social de la Oficina de Víctimas del Delito, un agente de igualdad, un psicólogo y un técnico municipal se pondrá en funcionamiento a partir del próximo mes de diciembre en las dependencias de la Concejalía de Bienestar Social, aunque está previsto que a mediados de enero se traslade al edificio Poeta del Pueblo.